Saludos iluminados muchachos. Tengo algo que hacer en un tiempo, así que no puedo dedicar demasiado, pero creo que tenemos tiempo de jugar un poco de Super Mario Maker. Y vamos a tratar de avanzar un poco más en los niveles de la historia que nos hicieron falta. Vamos a ver en qué nivel nos quedamos. Nivel número 63. Un nivel de carro payaso. Un nivel muy tranquilo. Uh, este es un mal lugar. We're not in a checkpoint. We're not out of a mas rapido. ¡Gracias! Fue un nivel muy tranquilo Good Good Buena 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 ¡Bien Los bloques serpiente rápidos Los bloques serpiente pueden ser un peligro Vamos a ver con que nos topamos Los bloques seятen intercambios Los bloques llegan por la luna Los bloques se entran sin referencia Los bloques se entran sin lugar Los bloques se encuentran en la pintura Los bloques se encuentran a la pinta Como este es un nivel de historia, no me tengo que preocupar tanto porque el bloque serpiente se vaya por un lugar todo loco. Si eso fuera un nivel creado por una persona, entonces sí. Esto es bastante complicado. Wigglers. Wigglers. Un nivel simple. Tenía sus detalles pero nada muy sorprendente. Y ahora podemos hablar, ya tenemos más de mil monedas Bloques povos rojos para despejar el camino Esto tiene que ser 3D World, solo hay bloques rojos en 3D World Creo De hecho no hemos jugado multiplayer En Mario Maker, eso puede ser interesante Casi lo olvido por completo Y ese acá Casi lo olvido por completo Tenemos niveles nuevos de 3 estrellas Bum bums fiesteros Hola Zirluqui ¿Qué pasó Zirluqui? Hay tormenta de arena ¿Qué pasó Zirluqui? ¿Qué pasó Zirluqui? ¿Qué pasó Zirluqui? ¿Qué pasó Ziruqui ¿Qué pasó Zirluqui ¿Qué pasó Zirluqui No dejó nada Un checkpoint Vamos por ahí Vamos por ahí Me fui por arriba Entonces no tengo que matarlo tampoco Me caí al final, ignoremos eso Ráfagas de Bill Bansai Esto podría ser cualquier Mario Mario World Eso es un troll Eso estuvo bastante ajustado Lección avanzada de salto escalada Un nivel de saltar en la pared Un nivel de saltar en la pared No puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Auch! Hey, checkpoint. Es una pena que nace el tacón. Ah, ahí hay un tacón. Ah, ahí hay un tacón. Es una pena que no podía agarrar el tacón. Con el tacón se puede dar un pisotón. Muy bien, creo que tenemos tiempo de uno más. Castillo de burbujas de lava. ¿Se refiere a un castillo de Podobuz? Porque las burbujas de lava tienen nombre. Sí, es de Podobuz. Ok, estos solo caen, no vuelven a saltar. Ok, evidentemente aquí va a venir uno, yo creo. No, eso va a venir. Perfecto. Con esto no tenemos que preocuparnos, incluso podemos matar Podobuz. Vaya lluvia. Ya no me voy a quedar con este. Oh no. Hay unos bloques ahí atrás. Lanza bombas y consigue monedas. Obtén 50 y llega a la meta. Inclina hacia arriba y suelta para lanzarlas hacia arriba. Tiene que ser Mario World. Solo ahí se puede lanzar hacia arriba. Muy bien, tenemos tiempo de jugar este nivel. Uh, caen. No hay un minuto. No hay un minuto. Un minuto. Tiene 20 minutos. Sí, y es una pequeña 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 tienda para lanzar. Y con esas tenemos Hay muchas más de las que hacen falta Muchas más de las que hacen falta Un nivel de 4 estrellas, vamos a dar un vistazo Vamos a ver qué significa máxima dificultad Con un bloque de concreto Parece ser un nivel de acertijos Lo sabía pero aún así disparó más rápido de lo que creí Bueno, parece que necesitamos juntar 1, 2, 3, 4 llaves Ese ya vimos cómo pasarlo Vamos a ver los demás Tengo que hacer esto así porque si no puedes soltar el bloque Ok No Otra vez Rayos Ahora sí Bien Creo que lo tengo que poner aquí Creo que lo tengo que poner aquí abajo Sí Me parece que hay un secreto de algún tipo Pero no quiero morir con 3 llaves Esta vez ni siquiera me voy a arriesgar A recoger el bloque Voy a dejar que vuelva a salir aquí Bien Un buen nivel Aunque no sé si le pondría 4 estrellas de dificultad Muy bien Invertamos estas últimas mil monedas A ver cómo queda el dibujo Es un Mario gigante Ya le vi forma Muy bien Iluminados muchachos Los dejaremos aquí por este capítulo De Super Mario Maker Asegúrense de seguir al tanto Para ver más episodios Y si les gustó este capítulo Y ustedes también tienen Mario Maker Y tienen algún nivel Que quisieran que yo pruebe Asegúrense de dejar el código O en los comentarios Estaré pendiente de ellos Hasta entonces Cuídense mucho Y nos veremos pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!